Gramática al Día Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre los términos lastimosamente y lamentablemente. ¿Qué significa lastimosamente? Es un adverbio de modo, que quiere decir de manera lastimosa, de modo lastimoso, es decir, que mueve a compasión y lástima. No debe emplearse como sinónimo de lamentablemente, que significa digno de llorarse, referente al estado de una persona o cosa maltrecha, estropeada. Lastimosamente, vive en condiciones paupérrimas. Murió muy joven, lamentablemente. La invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33.